Sistema Bolivariano de Comunicación e Información A través del satélite Simón Bolívar transmite a continuación el siguiente mensaje de la República Bolivariana de Venezuela Y bien, nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde la capilla ardiente del comandante en jefe, Hugo Chávez Frías Muy buenas tardes Agradecemos infinitamente la presencia de todos y todas en este día, último día de la ceremonia de capilla ardiente como tributo en honor al comandante, presidente y jefe supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Queremos agradecer la presencia en esta ocasión del tributo o del homenaje que harán artistas intelectuales y cultores que se han trasladado desde la República de Cuba para honrar la memoria del comandante presidente Hugo Chávez A continuación, guardia de honor a cargo de la delegación cubana integrada por el compañero Miguel Barnett Presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba Poeta, novelista y Premio Nacional de Literatura Invitamos al señor Leo Brower Compositor Director orquestal Investigador Premio Nacional de Música y de Cine Invitamos al compañero Abel Prieto Ex ministro de Cultura de la República de Cuba Actual asesor del presidente Raúl Castro y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular Invitamos Invitamos al compañero Juan Formel fundador y director de la orquesta Los Bambán Premio Nacional de Música y premio Grammy Invitamos Invitamos al compañero Ismael Rojas Ismael Rojas y Joel Martínez integrantes del dúo Buena Fe quienes defienden la canción inteligente la canción necesaria con una amplia popularidad en el país Inicia la guardia de honor Inicia la guardia de honor Enhorabia de honor Invitamos a la guardia de honor Enogo Inicia la guardia de honor Y bien, en este momento solemne, los integrantes de la mayor representación de artistas cubanos se encuentran presentando sus respetos al comandante Hugo Chávez en el Salón de Honor General en Jefe Libertador Simón Bolívar. Durante los últimos días se ha venido realizando la capilla ardiente y personalidades del mundo deportivo, cultural y político mundial han presentado sus honores al comandante en jefe de la revolución bolivariana y figura prominente de la política de nuestro país en los últimos años. Gracias. Ha concluido la Guardia de Honor. Y bien, en este momento el presidente Nicolás Maduro está saludando personalmente a cada uno de los ilustres integrantes de esta delegación de artistas y escritores cubanos que se encuentran presentando sus respetos al comandante Hugo Chávez acá en el Fuerte Tijuana en Caracas donde millones de personas ya han acudido en los últimos días a mostrar sus respetos a quien sin lugar a dudas se ha convertido en el líder absoluto de la revolución bolivariana. A continuación, las palabras del compañero Miguel Barnett. Presidente encargado Nicolás Maduro. Familiares del Comandante Hugo Chávez, Doña Elena, Don Hugo de los Reyes, querido Adán, demás hermanos, hijos y nietos, venezolanas y venezolanos, traigo de Cuba el sentimiento más profundo y sensible de condolencia por la muerte del Comandante Hugo Chávez. Este sentimiento que compartimos todos los cubanos y latinoamericanos en general, así como otros pueblos conscientes del planeta, es a su vez el de los artistas y escritores cubanos que me honro en representar y muy en especial de la delegación que me acompaña de músicos e intelectuales notables de Cuba. Nuestra eximia bailarina, Alicia Alonso, quien no pudo llegar a esta tierra bolivariana por razones de salud, me indicó que les expresara también sus condolencias. Ella, que a sus 92 años sabe de luchas y victorias, sintió como todo el pueblo venezolano que este luto era de combate y esperanza. Como dijo nuestro apóstol y héroe nacional, José Martí, heredero de las ideas bolivarianas, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Pareciera que el apóstol de Cuba se estaba refiriendo a esa estirpe de hombres y mujeres inderrotables que solo saben ver el futuro. Cada soldado muerto, dijo también, es una raíz y escribió esto refiriéndose a los mambices de nuestras guerras de independencia. Cabe decir que esta idea puede aplicarse al comandante Hugo Chávez, a quien hoy con humildad y respeto honramos todos los cubanos. solo que la estatura de este soldado bolivariano de raíz fructificó en árbol, en árbol frondoso que ya ha producido los más hermosos y nobles frutos. Ahí están sus proyectos vindicadores en barrios y comunidades históricamente preteridas. Ahí se muestran los logros de la alfabetización la salud pública, la gran misión vivienda Venezuela, la misión barrio adentro, misión cultura, hijos de Venezuela y el ideario más genuino y justo que presidente alguno haya hecho o haya llevado a la práctica en este país. Las lágrimas las lágrimas derramadas por los pueblos y muy particularmente por este de Venezuela ante la desaparición física de su comandante presidente son lágrimas del corazón, nada falsas. No son tampoco posturas ficticias, son expreso como un sentimiento popular demostrado en estos largos días. A partir de este momento de dolor expresón Nicolás Maduro, está prohibido llorarlo como no sea con un llanto que fertilice su vida plena de pasión por Venezuela y por toda la América, nuestra América. Querido comandante, supiste hallar en ese ideario tuyo los paralelos entre el libertador de América y el poeta y revolucionario cubano que en 1895 cayó en combate en dos ríos. Por eso, cuando conociste a Fidel y se abrazaron en aquella histórica ocasión en que ofreciste una conferencia magistral en la Casa de Bolívar en La Habana, en La Habana Vieja, los que estábamos allí auguramos que esa unión iba a ser permanente e indisoluble. Reconociste en Fidel a un padre y él te quiso y te querrá siempre como un hijo. Aquel día, en un haz de luz, destellaron muchos proyectos que hoy son parte de la esperanza de un continente, entre ellos el del alba. Y esos sueños seguirán vivos en las acciones de hombres como Nicolás Maduro y tantos otros que en la medida que tú crezcas en la memoria histórica de América, crecerán porque salieron de lo más puro y transparente de tu alma. Venezuela podrá contar siempre con Cuba. Y Cuba, lo afirmamos, cerrará filas apretadas con Venezuela. Pablo Neruda dijo que cada 100 años nacía un Bolívar. Ni exageró ni se equivocó porque tuvo la iluminada intuición del poeta. Un Bolívar, un José Martí, nace cada vez que un pueblo los necesita. Y tú acudiste a tiempo a este pueblo. Por eso, comandante Hugo, no te dejaremos ir. Estarás aquí con nosotros junto a Fidel y Raúl en espíritu y acciones multiplicadas por las generaciones que tú sembraste para crear una Venezuela soberana, digna y libre de todas las ataduras imperiales. Porque en el único imperio que creíste fue en el de la justicia y la verdad, el que reclaman los pobres de la tierra. Descansa en paz junto al libertador y vigila nuestros pasos sin compasión para que desde el cielo nadie nos mire con desdén, sino que vean tu obra cumpliéndose cada día en nuestros actos. Dios bendiga la memoria de Hugo Rafael Chávez Frías. Bien, escuchamos las palabras de Miguel Barnett Lanza, presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, quien ha ofrecido este discurso en honor al comandante Hugo Chávez Frías en la Escuela Militar del Ejército. Gracias. A continuación, palabras del maestro Leo Browner. Gracias. Pueblo de la Venezuela revolucionaria y por lo tanto amigos, todos, apenas un minuto después de llegar a mi bulliciosa Habana, la noticia de la desaparición del presidente Chávez se produjo progresivamente un silencio reflexivo y triste, un vacío, un dolor. Mis vecinos salieron a la calle. En apenas un minuto nos comunicamos el dolor latente. Nos obligó a pensar. Un hombre que es capaz de unir a la América nuestra, de idear una moneda común, de reivindicar lo mismo a los pueblos indígenas que a Bolívar es capaz de cantar, cantar con sus raíces venezolanas, capaz de recitar un poema de memoria. De igual manera fue el único que pudo encauzar la paz en Colombia entre muchas otras cosas. Ese hombre no ha muerto. Gracias. Gracias. Antes de continuar con esta ceremonia de homenaje y tributo a la memoria del comandante presidente, queremos agradecer la presencia en esta ceremonia del ex Grande Liga Dominicano Sammy Sosa. Gracias por su presencia. Hoy, con motivo de celebrarse el día de la prensa cubana, fecha en que el apóstol de la independencia, José Martí, fundó el periódico Patria. Es propicia la oportunidad para hacer entrega a los familiares del premio de periodismo José Martí por la obra de la vida otorgado por el octavo congreso de la Unión de Periodistas de Cuba al comandante presidente Hugo Chávez en fechas recientes, reconocimiento a su ejemplar labor en ejercicio permanente de comunicación revolucionaria con su pueblo y el mundo. Hace entrega de este reconocimiento al comandante Hugo Chávez, el compañero Abel Prieto Jiménez, ex ministro de Cultura de la República de Cuba y asesor del presidente Raúl Castro, a su hermano Adán Chávez. Este premio se otorgó en años recientes al presidente en vida. Sin embargo, todos sabemos el incansable hombre trabajador día a día, cuya agenda por múltiples compromisos con el pueblo venezolano y con los pueblos del mundo, no pudo recibirlo. Hoy se honra entregándole a sus familiares. Gracias. 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 Gracias.